La noche del 28 de octubre, Tango Vivo, espectáculo musical de Freddy Potenza que integra multimedia y performance, se presentó en el Salón Joaquín Cisneros como parte de la extensión del Festival Cervantino en Tlaxcala. En él se reúne lo más selecto y auténtico del tango en México. Es a su vez un paseo por diferentes épocas del tango, desde lo clásico como Carlos Gardel hasta la vanguardia como Piazzolla y el tango electrónico. En cada escena se proyecta una estampa de Buenos Aires, imágenes y sentimientos que se transmiten en un canto porteño de encuentros y desamores, historias urbanas que nos llevan a un presente donde el tango con su aire, música y canto está más vivo que nunca. Freddy Potenza, cantante de tango, nació en Buenos Aires, Argentina, proveniente de una familia de tradición tanguera. Es hijo del famoso bando neonista Coco Potenza. Desde muy pequeño se presentó en diferentes escenarios junto a su padre, viajando por diversos países. La noche del 28 de octubre no fue diferente a la del 27. Personas acudieron al llamado del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura a las actividades del Cervantino en Tlaxcala. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.